¿Se oye? Sí Venía del 34 Le voy a poner a la venta Pero me voy a jugar aquí todos Más ganas la flor Nuestro recuerdo y cariño para todas las familias que han perdido a uno de los suyos desde cualquier incógnito del mundo. Gracias por ver el video.